En Bogotá, los taxistas se preparan para una jornada de manifestaciones. Los conductores de estos vehículos tienen anunciado un paro este lunes para rechazar los servicios ilegales en la capital y los recientes decretos de la alcaldía con cambios en la prestación del servicio. Valeria Chantré, ¿qué dicen los taxistas y la Secretaría de Movilidad? Bien, pues miren, este es el flyer con el que los organizadores de este paro que tendrá lugar el día de mañana están promocionando precisamente esta actividad entre el gremio. Aquí se resumen los que para ellos son los motivos que los llevan a realizar esta manifestación. Por un lado está el rechazo al transporte ilegal y por otro lado el rechazo a los recientes cambios que se han anunciado para prestar este servicio en Bogotá. Nosotros hablamos con varios taxistas, algunos aseguran que van a participar de este paro, otros dicen que simplemente prefieren no hacerlo. Entre tanto, el distrito ha dicho que sancionará a quienes bloqueen las vías y generen problemas en el orden público. Con el anunciado paro de taxistas, los conductores de estos vehículos en Bogotá dicen que rechazan la ilegalidad y los cambios que ha establecido el distrito sobre la forma en la que prestan el servicio, como el uso de tabletas y una aplicación. Pero lo que vemos es favoreciendo un negocio de unas empresas que están habilitadas para el tema, que son prácticamente que dos empresas, no hay más. Entonces, pues nosotros no le demos viabilidad a eso. Manuel Gil, líder del gremio y organizador del paro, asegura que nunca fueron tenidos en cuenta para tomar estas medidas. Bienvenidos a todas las mesas de trabajo, ¿no? Como él dice y saca por Twitter, ¿sí? De que está trabajando con los taxistas y demás, pero no vemos representación en esa mesa, ¿sí? Lo que le estamos diciendo es, venga, que el sector de taxis tiene muchas problemáticas que necesitan solución. ¿Y qué dicen las empresas de taxi? Consideramos que la tecnología sí sirve para el control y vigilancia también que estamos obligados a hacer. Pero la realidad es que este incremento es para pagar tecnología y de planes de datos y realmente no es para mejorar la calidad en este momento del conductor y del propietario. Algunos taxistas ya se preparan para la jornada. Hay que reclamar los derechos que tenemos, o sea, por la ilegalidad, lo del taxímetro, muchas cosas. Otros prefieren no participar. Porque yo tengo que trabajar todos los días o si no mis hijos no comen. Entonces, si yo hago paro, mis hijos tienen que hacer paro, pero de estómago. No, primero toca uno luchar y trabajar, que ponerse una manifestarse. Es prohibible así. Para los usuarios, los taxistas deben concentrarse en mejorar el servicio. Si ellos no quieren que pase eso, es por algo cerrada, ¿no? Porque muchas veces adulteran ellos el taxímetro y eso. Deberían ponerse más bien a trabajar y ya. Sencillamente eso porque ellos, digamos así, pelean mucho, pero no hacen nada por mejorar el servicio. Por eso es que tienen miedo a la competencia. La Secretaría de Movilidad advirtió a través de este comunicado que sancionará a quienes perturben el orden público y la movilidad en las vías con el paro. Bien, pues el distrito en este comunicado ha dicho que, por ejemplo, por infracciones al transporte, los conductores podrían ser sancionados con una multa que va desde 1 hasta 700 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y, por ejemplo, por bloquear una calzada o una intersección, podrían tener una multa de 368 mil pesos. Desde el norte de Bogotá, Valeria Chantré, Noticias Caracol.